Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, qué tal amigos, muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cómo atender un estómago que está inflamado. Constantemente está inflamado. A veces, pues diariamente, ¿no? Lo tenemos inflamado. Sensación incómoda, desde luego. Tienen que ser realmente varios factores los que están provocando que uno tenga el estómago así, todo inflamado, todo hinchado. Dice la gente, me suena como tambor. Hay mucha gasificación. Claro, hay cólico, hay dolor, hay molestia. Y bueno, pues, el aspecto, ¿no? Los vemos muy inflados. Bueno, pues, tienen que ver con varias circunstancias que también hay que atender para resolver. Por ejemplo, la mala digestión. También la intolerancia a ciertos alimentos. La mucha fermentación. Estamos muy fermentosos, ¿no? O sea, se están generando muchos gases, muchos ruidos en el estómago. También podría indicar alguna infección por parásitos, por bacterias, por broncos. Bacterias tales como la Helicobacter pylori. Muy común, ¿no? Que mantiene el estómago inflamado. Aunque digan que produce úlceras nada más, ¿no? También inflama mucho el estómago. Nos tiene a reventar siempre, ¿no? Aparte de que si no se atiende, pues, más adelante se genera la úlcera, ¿no? Se va disolviendo por efecto de las excreciones de esta bacteria, de lo que le pone por la membrana intestinal. Hay que tener cuidado porque uno empieza a sangrar por por la lesión que se está provocando, por la yaja. Entonces, la persona, pues, nota en sus heces sangre, ¿no? Ennegrecida, generalmente, cuando es a nivel estómago, ¿no? Lo den. Entonces, la persona, pues, ya está afectada. Claro, está inflamada también. Eso no se detiene. Bueno, en algunas ocasiones nos dicen que no representa problema de salud grave. Sin embargo, ya cuando empieza a haber parásitos, amibas, por ejemplo, la situación sí es preocupante que atender, ¿no? Es más, si no sabemos qué está sucediendo, tenemos que aplicarnos. Porque, pues, aparte de ser incómodo, bueno, la gente dice, más adelante se me va a quitar, sí, pero ¿con qué tratamiento? Si no hacemos nada al respecto, pues, vamos a continuar en las mismas circunstancias empeorando. Después vienen las consecuencias como la úlcera, ¿no? Cáncer de estómago. No tenemos que estar inflamados más de 24 horas, ¿no? Pero la gente a veces dura días, meses y quizá años. Entonces llega un momento en que hay una desprogramación celular, o sea, hay una tumoración, una neoplasia, cáncer. Y bueno, estaba avisando el cuerpo, no estaba avisando de que estaba con una incorrección. Y no se atiende. Bueno, vamos a ver algunas circunstancias para buscar su solución. Atajar el problema de forma inmediata no es complicado. Hay recursos, plantas son excelentes, ¿eh? Bueno, por ejemplo, puede haber exceso de gases. Eso ocasiona incomodidad. Lo que llamamos distensión abdominal. Estar muy barrigones, ¿no? Un malestar general. Y la sensación puede tener el estómago hinchado. Ahora, ciertos hábitos que hay que retirar pueden ocasionar la producción de gases. Por ejemplo, sedentarismo. O sea, no estar activo con movimientos, caminando, haciendo ejercicio y demás. Y no estamos ahí nada más tumbados, ¿verdad? Viendo el televisor, teléfono, el móvil, ¿no? Por hora se nos va el tiempo. Entonces, se acaba el día y no hicimos nada de ejercicio, no caminamos. Bueno, eso es un motivo, ¿no? De que la digestión está lenta, no transita, está fermentando con el calor mismo del cuerpo. Bueno, también, este, aparte de eso, hay el consumo de muchas bebidas gaseosas. De por sí tenemos gas y aparte agregamos bebidas gaseosas. Alimentos que no nos caen bien, también hay que evitarlos, ¿no? Hay unos que son definitivamente productores de gases, ¿no? Algunos alimentos como la col, los brócolis, los frijoles, las papas. Ser moderados, si es que nos afecta, nos gasifica. Bueno, hay que adoptar hábitos saludables, es lo que hay que hacer, ¿no? Practicar actividades físicas. Nuestra alimentación debe ser lo más natural posible y con esto estamos combatiendo ya la producción excesiva de gases. Bueno, y con esto ya empezamos a aliviar la inflamación intestinal. Sí, hay que utilizar varios recursos, por ejemplo, analizar lo de la intolerancia alimenticia. Algunas personas pueden presentar intolerancia a ciertos alimentos. Eso causa que el organismo tiene dificultad para digerirlos. ¿Y qué va a parecer si no puede digerirlos? Si tienen dificultad, para nuestro organismo es problemático, por lo que va a suceder es que van a aparecer los síntomas, las quejas, exceso de gases, dolor abdominal, náuseas también, sensación de pesadez estomacal. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que evitar estos alimentos, ¿no? Y sobre todo, pues, confirmar la intolerancia que lleva a un registro, ¿no? Que anotar, pues, lo que nos está haciendo daño para tratar de evitarlo. Esos alimentos, si desencadenan los síntomas, pues no. Ajo estamos muy fragilizados. Más adelante podemos volver a intentarlo, pero de momento, pues, hay que quitarlo de la lista de nuestra comida diaria. Podemos tener alguna infección, eso también. Causa que el estómago esté inflamado. Infección. Infección por parásitos. Pues sí. Pueden causar síntomas gastrointestinales. O sea, diarrea, vómito, náusea, hinchazón a nivel abdominal o a nivel del estómago. Entonces, pues, se nos inflama el estómago en concreto nuevamente. Y sí, si hay infección por bacteria, helicobacter pylori, pues también. ¿Cuáles son sus síntomas? Pues, son conocidos. Las úlceras, ¿no? Lo más peligroso. Una acidez constante. También a la persona, pues, ya no le da apetito. O sea, tiene pérdida de apetito. Y bueno, igual, ¿no? Dolor abdominal, hinchazón. ¿Qué hacer? Bueno, pues, atendernos. Utilizar un tratamiento adecuado y correcto. Hay que ver cuál es la infección. Bueno, las plantas nos pueden apoyar bastante, ¿no? Tenemos que tonificar bien nuestro estómago, nuestro tubo digestivo. Los intestinos deben de estar bien tonificados, bien fortalecidos y limpios. Podemos tener empacho, ¿no? Que es cuando alguna, pues, no sé, alguna parte del alimento, que pegó, se adhirió a la pared intestinal y ahí está, descomponiéndose, fermentando. O sea, pues, está en descomposición. Entonces, los cólicos son fuertes, ¿no? Hasta fiebre llega a dar, por supuesto, porque hay una infección. Todo eso hay que considerarlo, ¿no? Porque realmente cuando tenemos una inflamación de estómago, pues, lo que hacemos es tomar antiácidos, ¿no? Neutralizar ahí. O analgésicos para que no nos duela. Pero, si se fijan, esto no está solucionando nada. Únicamente está enmascarando, disimulando, ¿no? Pero no está atendiendo la causa principal. Entonces, sigue avanzando el problema mientras nosotros estamos distraídos. Bien, otra causa puede ser la dispepsia, ¿no? La dispepsia es comúnmente conocida como indigestión. Así decimos, tengo indigestión. Que corresponde a una digestión que es lenta. Que es difícil, ¿no? Que molesta. Igual hay que ver qué alimentos estamos consumiendo, ¿no? Pueden ser muy irritantes para nosotros. Lo que sí hay que quitar refrescos y bebidas con azúcar, ¿no? Incluso aunque sea café, que tiene propiedades varias que son correctas. Cuando le agregamos azúcar, se dice, lo echamos a perder. Porque de ser saludable pasa a ser, pues, por la misma característica corrosiva del azúcar, provocadora de úlceras. La azúcar, o sea, el azúcar con café o con agua. A veces tomamos nuestra agua fresca de frutas, pero le echamos cucharadas y cucharadas de azúcar. El propósito que se quería lograr era tener la eliminación del refresco a través de hacer un agua fresca, que son aguas de frutas. Pero si agregamos azúcar, ya no funciona. No. A veces hacemos agua de tamarindo, agua de... De flor de jameca. Pero agregamos azúcar. Hay que utilizar stevia. Porque si no, pues sigue lo mismo, ¿no? Que estamos nosotros fermentando. De hecho, se utiliza... Para fermentar, se utiliza azúcar. Sí, los que hacen alcohol o los que hacen... Vinagres o... O bebidas que tienen que fermentar, agregan azúcar para que fermente bien. Entonces, pues eso quiere decir que nuestro estómago va a hacer lo mismo. Empieza a fermentar todo el azucarado. Todo lo que viene disimulado, que trae azúcar, como las galletas, los pastelillos, los planes, las gelatinas. Bueno, todo eso tiene azúcar. Y entonces, pues ahí está el problema, que es decir, es enemigo de la salud. El azúcar es enemigo de la salud. Bueno. Dispersio, bueno, pues tenemos que buscar mejorar la alimentación, ¿no? Saber qué contienen los alimentos, porque luego llevamos sorpresas, ¿no? Y estamos muy confiados y no leemos bien los ingredientes. A veces hay gente con escrúpulos muy, muy retirados, ¿no? De la ética y que, pues, nos venden gato por liebre. Lo mejor es ver sin transformaciones el producto, ¿no? Así no hay error. Y entonces también tenemos que ver que no vaya a haber más adelante un cáncer, una neoplasia. Nos daría en el estómago la sorpresa, mejor. Hay que atendernos. Ese es un buen motivo, ¿no? Eso, pues, consecuencia de una acidez constante. Náuseas, vómito, debilidad también, pues, nos puede fragilizar demasiado. La persona pierde peso. Le disminuye el apetito. Tiene sensación de estómago lleno o hinchado. Generalmente, fíjese, después de las comidas. Puede haber aparición. Cuando ya estamos en una situación de una tumoración, puede haber nódulos o ganglios apareciendo, ¿no?, en varias partes de nuestro cuerpo. Esas protuberas que llamamos como chícharos. Que aparecen donde están, por ejemplo, las ingles. Las axilas, el cuello. Bueno, hay que tener cuidado porque ya nuestro sistema inmunológico linfático no está dándose abasto con la situación. Tenemos que ayudarla a resolver. Bien, pues, eso es prácticamente lo que vamos a atender hoy. Tenemos un signo que es, por ejemplo, tener el estómago inflamado. Y tenemos varios causales que hay que atender. No se trata de utilizar un analgésico estomacal, ¿no? Aunque hay plantas con este propósito, que finalmente se integran a la fórmula, pero con plantas secundarias. Porque igual, ¿no? La solución que a veces que busca la gente que no tiene la intención de sanar, sino de que dure el enfermo más con su padecimiento para que mientras siga yendo a consulta, pues, lo que hacen es entretener la enfermedad, ¿no? Analgésicos, antiácidos. Pero no van al fondo. Tenemos que ir al fondo para desactivar y que la consulta nada más sea una vez. La asesoría nada más sea una vez. No estar ahí, se dice coloquialmente, renteando. Así que nuestros tratamientos a veces pudieran ser con muchas plantas. No es así, porque se tiene que atender cada planta para cada factor, para cada elemento que está provocando la situación que está padeciendo la persona. Pero bueno, una sola vez y ya. Por eso tiene que ser un tratamiento integral. Por eso se llaman fórmulas magistrales. Porque si se llaman fórmulas a la vez. Y debe ser suficiente, ¿no? Para que la persona, pues, ya se aleje del motivo de su consulta. Si no, pues, se le van a ir acumulando más padecimientos hasta que después parezca letanía. La persona luego, pues, no vemos que deje de referir su padecimiento porque ya se le acumularon demasiados. ¿Por qué? Porque no fueron atendidos con la plataforma que estaba utilizando. Quiere decir que hubo una falla, ¿no? Si no, no estuviera diciendo que tiene tantos padecimientos. Si hubiera funcionado. Tenemos que ver que ahora sí funciona. Sí se quite todo eso. De lo contrario, pues, sigue la lista, ¿no? ¿Qué padecimientos tiene? Pues, ya casi tiene que sacar su pliego petitorio. No, no, no. Vamos a resolver todo esto de manera muy adecuada. Sobre todo cuando hay un estómago inflamado. No puede permanecer así. Tenemos que resolverlo porque puede ser que al último se nos desprograman las células estomacales. Y podemos llegar a padecer algo más, pues, triste, ¿no? Una neoplasia. Bueno, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Pues, estamos platicando realmente de cómo atender un estómago inflamado. Y, bueno, esto lo tenemos que atenderlo, pues, observando diferentes circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo para que se provoque este tipo de situación en donde, pues, estamos muy incómodos? De eso se trata. De que vayamos atendiendonos de la manera correcta. Y esto es sencillo con las plantas, porque las plantas son muy acertadas. Están muy conocidas. Entonces, no tenemos ignorancia con respecto a ellas, porque por tradición, por herencia ancestral, pues, manejamos muy bien las plantas. Todos, ¿verdad? Las mujeres médicos, ¿quiénes son? Las mamás, las abuelitas, las bisabuelitas, pues, tienen el conocimiento, se lo van pasando de una a otra. Nos sorprende, ¿no? Pero así es. Y los herbolarios también, pues, se van manteniendo con el conocimiento de las plantas, porque así lo aprenden a su vez de sus padres. Y así es como se fue conservando una tradición viva. ¿Verdad? No están ruinas. Al contrario, ha crecido bastante. Muchos herbolarios ahora muy acertados, muy atinados, sobre todo que ya hay escolarización, ya hay aprobación por la SEP, Secretaría de Educación Pública, para que se preparen adecuadamente y de acuerdo a un lineamiento de eficiencia y calidad. Bueno, vamos a ver. El día de hoy vamos a utilizar las plantas para atender un estómago que está inflamado. Y bueno, ya vimos que son varias circunstancias, pero que también que las plantas tienen varias acciones terapéuticas que nos van a coadyuvar, ¿no? Van a ayudar y apoyar para que se resuelva. Por ejemplo, la yuliana, que es una planta, es un árbol. ¿Verdad? Se utiliza del árbol las ramas secundarias. El tronco no. ¿Verdad? Tienen las ramas más jóvenes. Digamos, más tiernas. Así se perpetúa el uso de la planta, porque nada más, como quien dice, se poda, lo más importante. La planta sigue ahí, pues, al siguiente año la planta ya se recuperó, o sea, las ramas secundarias. Y de esta manera, pues, ya hay muchas plantas que pues, ecológicamente mantienen las poblaciones, ¿verdad? De nuestra flora riquísima intactas. Bueno, pues, estas plantas se utilizan igual, las plantas secundarias, las ramas secundarias, corrijo, que tienen un activo fuerte, poderoso y suave a la vez para atender, por ejemplo, problemas estomacales para las úlceras gástricas también, ¿no? Se utiliza desde hace siglos, pero también se utiliza para problemas hepáticos, como, por ejemplo, cuando uno, pues, tiene una inflamación, un cólico, un dolor de ese lado, el lado derecho, en la parte baja, pues, ahí es donde percibimos una molestia, un dolor agudo que se clava. hay que utilizar entonces esta planta, la yuliana. También para purificar, decimos la sangre, así entre comillas, se dice purificar, que quiere decir depurar la sangre, que va a limpiar nuestra sangre de toxinas, de venenos, de sedimentos, es lo que hace para que los componentes sanguíneos, pues, no tengan, pues, ese tipo de material estorboso, ¿no? Que intoxica, que envenena. Entonces, depurar la sangre que se utiliza, yuliana, exactamente. Se nota porque uno luego empieza a tener imperfecciones en la piel, porque, pues, es un órgano de excreción en la piel, y, pues, le ayuda, pues, a los demás órganos para eliminar toxinas, pero cuando los demás ya no se dan abasto, entonces entra, como quien dice, al quite la piel, y ahí notamos imperfecciones como manchas blancas, vemos también granos, ¿verdad? ronchas, todo eso que nos da comezón, nos incomoda, quiere decir que necesitamos una depuración, se utiliza entonces yuliana. También es bueno para tratar ese tipo de recurso, la yuliana, para tratar infecciones renales. Ahora, también al depurar la sangre, el gran beneficio que aporta es que baja los niveles de colesterol, ya ven que la gente luego, pues, tiene, aunque esté delgada, tiene colesterol, claro, tiene que ver con, además, funcionamiento hepático, así corregimos nuestro hígado para que funcione bien, la disfunción se atienda, la congestión también se aliviada, y bueno, con esto obtenemos ya bajar los niveles de colesterol en sangre. Ahora, también se utiliza contrapiedras en la vesícula, ¿verdad? Cálculos, lodobiliar, de pura bien, ¿no? Si esto está incorrecto, lo que es el sistema hepatobiliar, desde luego que la digestión va a ser pésima, muy cargada, muy llena de inflamación, ¿no? De gases, entonces, hay que utilizar esta planta que da muy buenos resultados, tiene muchas cualidades, ¿eh? Realmente, enumerarlas, pues si lleva tiempo, pero estamos citando lo más importante para que usted con esta planta atienda de forma inmediata algunas circunstancias, algunas, pues algunos padecimientos que no ha resuelto, ¿verdad? Sobre todo la úlcera, ¿no? La gastritis crónica, incluso cuando hay fiebre tifoidea, excelente, cuando hay mala circulación sanguínea, también excelente, sobre todo a nivel periférico, cuando amenaza la gangrena, ¿no? Que puede hacer que se utilice la cirugía para hacer cortes, ¿no? Hay que evitarlo, obteniendo una buena circulación periférica en manos, pies, y bueno, partes alejadas del cuerpo, eso es la periferia, ¿no? La circulación periférica tiene que ver casi con los pies, que también con las manos, y lo tenemos que mejorar para evitar que se negrezca, que se infecte, y que después tenga gangrena la persona, entonces vamos a hacer mejoras con esta misma planta. Bueno, vamos a escuchar, así no tiene más comentarios acerca de las propiedades que tiene esta planta. Juliana, adelante, bienvenido, explícanos. Además, Rodrigo, debemos de recordar que una digestión correcta comienza en la boca, debemos de masticar correctamente los alimentos, que en ocasiones la falta de piezas dentales no nos lo permite, o tenemos quizá un dolor de muela, un sangrado en las encías, están muy inflamadas, molesta muchísimo el masticar, los dientes puede que estén ya prontos a caerse, los sentimos flojos, el diente bailarín que se le conoce, yo, en ocasiones hay incluso úlceras en las encías, en la cara interna de las mejillas, en los labios, hay lesiones, mucha resequedad en la boca. La persona, de hecho, no fabrica correctamente la saliva y parece que tiene lija, ¿verdad?, en la boca, cada vez que la mueve, incluso para respirar, imagínense, para masticar, hay mucho dolor, como si estuviera, sí, comiendo lijas o comiendo clavos, nos platican así, porque sí, se está lesionando cada vez que ingiere alimento, desde allí comienzan los problemas de mala digestión, se dificulta mucho, por supuesto, al estómago absorber esos nutrientes, se presenta un reflujo, el alimento que no se muele, ¿verdad?, correctamente, regresa a la boca, pero no solamente regresa al alimento, viene con ese contenido de jugo gástrico, que son ácidos que van irritando el esófago, irritan la boca, acaba con el esmalte de los dientes, no está fabricado, no está diseñado ese esófago o la cavidad bucal para recibir el jugo del estómago, los ácidos gástricos, no, entonces, comienza a ver una afectación, ahí, esa mala digestión, entonces, también produce abundante gas, agruras, indicaciones de mala digestión, por supuesto, nosotros tenemos, entonces, que preocuparnos por una salud bucal, desinflamar las encías, retirar las úlceras, que la saliva se fabrique correctamente, que no haya inflamaciones, no haya lesiones, y lo podremos hacer nosotros con la planta yuliana, yuliana es una planta que se ocupa para que uno haga el cocimiento, e inmediatamente se aplique buches, haga gargarismos, para la limpieza y regeneración de la boca, estimula las glándulas salivares también, para que la saliva que se produzca, acuérdense que la saliva tiene la función de también ya estar degradando, deshaciendo el alimento, es una parte muy importante, la producción de saliva, y los dientes por supuesto no se estén cayendo, no se estén soltando, afianza muy bien la dentadura para que no pierda uno ese diente que es tan importante, mejora también la calidad de su esmalte, previene infecciones por supuesto, gingivitis, previene caries, entonces ya con eso nosotros podemos gozar de una buena herramienta para que la digestión comience correctamente, y es una excelente opción, juliana, para la digestión de principio a fin, y literalmente, hablando de manera literal, ya que es una planta astringente, que también desinflama y regresa a su lugar ese hemorroide, ese molesto problema que muchos lo conocemos como almorranas, la persona tiene dificultad al obrar, tiene miedo de ir al baño porque sabe que va a haber dolor, va a haber sangrado, y durante el día hay mucha comezón en el recto, la persona no puede estar sentada mucho tiempo, y menos si hace calor, imagínese el transporte público, estar sentado durante mucho tiempo con mucha gente, bueno, le es muy molesto, muy doloroso, hay que hacer baños de asiento también con nuestra planta juliana, para que de esta manera ya se desinflame, también usted puede atender esa inflamación intestinal, esa colitis que es la causante del hemorroide, mejorar la digestión en general, decíamos, de principio a fin, y es una planta con la cual vamos a aprovechar también las propiedades anticancerígenas, ya se ha descubierto recientemente que es contra el cáncer, principalmente cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de útero también, bueno, conocimientos que ya se tenían de manera empírica, ¿verdad?, por las culturas en América, pero ya se está comprobando de manera científica, y lo podemos usar por dentro, lo podemos usar por fuera, para lesiones en la piel, la rozadura de los bebés, por ejemplo, se les hace bañitos con juliana, unos tres a cinco días se retira esa rozadura, la rozadura de pañal, cuando hay golpes, lesiones, cicatrices, también la podemos utilizar para el acné, imagínese, cuando hay mucho acné, deja marcas, bueno, vamos a prevenirlo, vamos a bañarnos con esta planta, que es excelente, y también vamos a utilizarla para las mujeres en cólicos menstruales, hay que regular la regla, hay que regular las hormonas, tanto en mujeres como en hombres, porque también los hombres pueden tener problemas hormonales relacionados a la tiroides, entonces, es una planta que regula las hormonas, juliana, tónico de la sangre, estimulante de la circulación, excelente opción para problemas digestivos, problemas de la piel, y sobre todo, enriquecer de nutrientes nuestro cuerpo, Rodrigo, vamos al corte, regresamos, bien, estamos platicando de cómo atender un estómago inflamado, no, utilizando la planta llamada juliana o juliana, bueno, es una planta estupenda, ya lo vimos, que tiene propiedades astringentes, verdad, cuando tiene uno úlceras, también tiene la propiedad estíptica, que significa que la planta al mismo tiempo, son dos acciones en una, al mismo tiempo que encoge la llaga, pues, para que quede más pequeña, pues, la llega a cicatrizar, aparte, pues, regenera las mucosas intestinales, quiere decir que, pues, lo que perdimos, la mucosa, al agredir, con el ácido del estómago, o con la bacteria, o con el parásito, lo que sea, vamos a poder recuperarnos bien, entonces, varias propiedades se combinan para que la planta, pues, tenga una eficiencia bastante conocida, bueno, entonces, pues, vamos a dar los números telefónicos para que ya usted nos pueda llamar, ya podamos, entonces, elaborar su fórmula para que usted siga un tratamiento de forma pronta y atienda, también, rápido, sus males, bien, cuando usted solicite una fórmula, no se le olvide agregar un correo electrónico a donde se le va a enviar la fórmula, para que esto sea más sencillo, más fácil, usted reciba su fórmula íntegra, bien estructurada, para que no haya duda, pero sí, si nos hace favor de proporcionarnos un correo, se lo vamos a agradecer bastante, bien, nuestra fórmula que elaboramos durante el transcurso del programa, nosotros lo que hacemos es colocarla en nuestra página para que ahí usted pueda disponer de esta fórmula, enviarla a un amigo que no tenga fórmula y que necesite una fórmula, pues usted se la puede enviar directamente desde nuestra página o también pueden adquirir por nuestra tienda en línea los productos que integran la fórmula para que usted inicie un tratamiento muy rápido, muy pronto, bueno, nuestra página vamos anotándola para que la dirección quede pues ahí a la mano para cuando se vuelva a ofrecer www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También podemos comunicarnos a través de Twitter arroba la voz que bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud México Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Charco Estado de México Avenida Coctemo 36 Poniente Zona Centro Entre Calle Riva Palacio y Calle Palma frente al Banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México el teléfono es 55-59-82-7372 55-59-82-7372 En Texcoco Estado de México Tienda autorizada Nicolás Bravo 214 Colonia Centro Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle A una cuadra de la Catedral frente a Cópera y en Texcoco el teléfono 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 Tienda en Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso Barrio de San Juan Entre Calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción el teléfono anotamos 59-16-11-51-06 59-16-11-51-06 Centro de Asesoría en Tlalepant Estado de México Calle Calle Saguatlán número 224 primer piso Tlalepantla Centro el teléfono 55-55-65-7247 A media cuadra de Mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega de Horrera en Ocalpan Estado de México tienda autorizada en avenida Gustavo Vaz número 4 a Colonia Centro a tres locales de la Zapatería La Rivera en Ocalpan Estado de México el teléfono 55-53-57-2474 55-53-57-2474 tienda en Cuauhtitlán de Romero Rubio Estado de México Mariana Escuela número 209 Colonial Huarto del teléfono 55-58-72-3110 55-58-72-3110 espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuauhtitlán tienda autorizada también en la Merced ahí en Circunvalación avenida Nilla de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Parbuena entre Juan Cuauhtitlán y a cuatro y media de la estación del metro Estación Merced teléfono anotamos 55-55-52-0897 55-55-52-0897 tienda en el paradero del metro Zapata Ciudad de México paradero del metro Zapata ubicado en la avenida en la avenida en la avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa María no es Colonia Santa Cruz Atoyac teléfono 55-56-04-6095 55-55-55-55-56-04-6095 Bien, continuamos Vamos a elaborar nuestra fórmula entonces para la gente que tiene ese tipo de problema ¿no? Su estómago muy inflamado ya lleva tiempo así la persona y pues ya tiene que resolverlo porque ya vimos que puede haber consecuencias hay mala digestión quizá haya intolerancia a ciertos alimentos hay exceso de gases hay una probable infección por parásitos o bacterias también puede ser hongos pueden ser diarreas vómitos náuseas e hinchazón a nivel abdominal o del estómago si hay dolor si la náusea la sensación de pesadez estomacal puede haber licobacter pylori esa bacteria ¿no? que causa las úlceras acidez constante pérdida del apetito nuestra digestión es lenta difícil bueno vamos a atenderla utilizando nuestras plantas nuestras fórmulas herbales y fórmulas de suplementos empezamos con la fórmula herbal utilizamos lo siguiente anotamos Juliana Bejuco de Mar Pau de Arco Valeriana Amarilla Quina Amarilla Tecora Tecora va separado bueno entonces otra vez Juliana Bejuco de Mar Pau de Arco Valeriana Amarilla Quina Amarilla Tecora bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento en algunas personas que están muy inflamadas y que tienen congestión en la vesícula biliar quizá la crisis curativa inicial sea un vómito de flema bueno hay que dejar que salga porque pues así como trabaja la planta dos o tres veces cuando mucho después viene un una sensación muy grata de estar ya sin flema ya sin dolor sin cólico pero si no hay que suspender el tratamiento bueno ahora suplementos pasto de trigo aceites de tiburón salmón y vitamina E posfatidil colina shiitake vamos a mencionar otra vez pasto de trigo aquí en una misma cápsula son tres aceites dos aceites de tiburón salmón y vitamina E posfatidil colina esa es otra y luego shiitake otra más bien esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora adicional podemos tomar ampolletas ingeribles de alcacil y rosa polar ampolletas ingeribles alcacil y rosa polar vienen juntos los ingredientes en una sola ampolleta paquete viene de 10 hay que tomar una diaria en las mañanas bien pues esa es la formulación del día de hoy vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman en vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor con la señora maria de los ángeles la fórmula es para alejandra palazabarrón ella que cree que no puede comer porque si come dame sus datos de la paciente que edad tiene tiene 45 años 45 años ¿cuánto pesa? sí pesa 70 kilos sí mide ¿su estatura? ¿uno qué? uno 70 bueno ya tenemos los datos ahora si refiérame que lo que le sucede miren doctor lo que ella tiene es que ella come y se le no no cuando come se le queda atorado de la boca del estómago a la garganta y tiene que ir a volver el estómago porque si te entiendo si te entiendo bien ¿qué más? y se le inflama tiene siempre el estómago inflamado siempre lo tiene inflamado y se le hace una bola ya sea en cualquier lado ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo se le inflama una bola tiene los párpados inflamados y tiene muchas ojeras sí y mucho temblor de manos y falta de memoria y falta de vista sí y su cuerpo le tiembla sí ¿no es diabética? no no, no es diabética a veces se levanta mucho al baño cuando no puede dormir o sea, casi no duerme y se levanta mucho al baño en la noche sí ajá bueno entonces vamos a atender es nerviosa ay, le duele mucho su cuerpo hay veces en que no aguanta su cuerpo ¿es nerviosa la persona? sí, bastante bien, entonces vamos a resolverlo vamos a hacer nuestra formulación para que pues ya esté más tranquila bien, vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente iniciamos con amusgo entonces con esa es la planta inicial amusgo no es de castilla cáscara yolo xóchil goma de traga canto hierba de la golondrina hierba de la golondrina vamos a utilizar también quincean de alaska entonces fue lo siguiente te amusgo no es de castilla cáscara negra es cáscara negra yolo xóchil goma de traga canto hierba de la golondrina y enciende alaska mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos cardorrojo jurema espino alba también necesitamos otra más propóleo fue lo siguiente entonces cardorrojo jurema espino alba propóleo propóleo estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte vamos a atender la siguiente persona buenos días con quien hablo con el señor jose hernández doctor bien a tus órdenes en que te ayudo mire doctor lo que pasa que el 11 de septiembre me saqué unos estudios de reacciones de abriles y salí con con fiebre con la proteus y con la salmonellosis y con muchos bichos entonces este ahora me hacen un ultrasonido doctor y salgo es algo con el que se llama angiomiolimoma en polo superior izquierdo digo si superior en el riñón derecho entonces me dice el radiólogo que dice que es un no sé como que es una especie de como tumorcito pero en como grasas como si fuera un barro dice no hay ningún problema pero pues yo sigo con esos malestares que le dije aquella vez del estómago del estómago siento náuseas siento gases en el estómago por las noches ajá y no sé usted doctor si siga yo con la misma fórmula que me dio ese día ahorita te doy otro ah si doctor si por lo mismo de lo de este si con gusto si y este si por ejemplo para lo del tumorcito de grasa doctor que dice el radiólogo la avena con licitina sigo tomando lado con las cápsulas que tengo aquí si es así si es así puede estar haciendo parecinos que quiere decir un día tomas una otro día otro día la otra hasta que se acabe la inicial y continúas con esto para que se aproveche y te hago esta para que pues con lo que no que se acaba de presentar pues ya se resuelva así que anotamos entonces utilizamos lo siguiente utilicemos salguero guareque simonillo asumate de puebla alpiste canadiense sabal entonces fue lo siguiente fue salguero guareque simonillo asumate de puebla alpiste canadiense sabal mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo nada más antes de cada alimento vámonos con suplementos utilizamos betacaroteno con vitamina A cerezo silvestre arcilla verde hierba de ámbar nuevamente betacaroteno con vitamina A cerezo silvestre arcilla verde hierba de ámbar una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estuvimos platicando acerca de cómo desinflamar nuestro estómago verdad que por diferentes circunstancias factores o situaciones de pronto nos molesta bastante no nos deja en paz no nos deja tranquilos y estuvimos viendo que muchas de las razones o causas por las cuales nos duele puede resolverlas muy bien esa planta que se llama juliana entonces atendemos inflamaciones gástricas úlceras estomacales náusea síntomas de vómito mareo bueno hasta hemorroides con esta planta juliana no se lo olvide así se llama juliana o juliana también se puede decir de las dos formas ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía sinue gracias por tu participación como siempre un placer rodrigo me despido con una frase de epiteto dice o de epiteto dice así solo hay un camino hacia la felicidad y es cesar de preocuparse por cosas que están fuera del alcance de tu voluntad hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación segundo el ángel de tu salud el ángel de tu salud Gracias por ver el video.